... Usted está viendo Noticias Univisión, Costa Central. El Senado está a tratar la prueba plan para cerrar la brecha presupuestal en California. Buenas noches, les saluda Perla Torres, comenzamos con las noticias. La organización Pueblo y Movimiento Esperanza organizaron el primer foro para candidatos en la ciudad de Santa Barbara. La comunidad hispana respondió de una manera sorprendente a este evento, por lo que gracias a su participación fue todo un éxito. Alí Rubarcaba desde Santa Bárbara nos tiene más información. La noche de ayer en la ciudad de Santa Bárbara se llevó a cabo el primer foro de candidatos para el Ayuntamiento o Cidicontes de la ciudad, misma que contó con traducción simultánea en español y lenguaje en español. Con la presencia de 12 de los 14 candidatos y una excelente respuesta por parte de la comunidad, se llevó a cabo con éxito este primer foro con visa a las elecciones del mes de noviembre. Los candidatos respondieron a cada una de las preguntas de los asistentes, poniendo en clave así su postura con referencia a diversos puntos. Nuestra población inmigrante también merece el respeto de nuestros oficiales públicos y la policía de esta ciudad. Entre las preguntas de los residentes se encontraron la preocupación por falta de vivienda económica, el tema de la reforma migratoria, los derechos de los jóvenes en riesgo y el problema de las pandillas, entre otros. Con lo que la comunidad pudo darse un idea más amplia de quiénes serán sus cuatro candidatos. Algunos de los miembros, no quiero mencionar uno nada más, porque varios de ellos dieron buenas propuestas que parece que en el futuro nos van a ayudar a tener viviendas y que podamos pagar decentes viviendas, donde podamos vivir nosotras las personas de mejor recursos, especialmente mujeres que estamos solas y que hemos sido víctimas de violencia doméstica y que ningún programa nos está apoyando. Antes me sentía, ahora sí que desorientada, toda confundida, o sea, no hay un apoyo. Ahora me siento más segura, siento que hay personas que están interesadas en la comunidad, en las necesidades que tenemos la comunidad, como sea, no importa de qué color, de qué raza, están dispuestos a ayudarnos. La respuesta de la comunidad es básica en este tipo de foros, ya que ayudan a los candidatos a conocernos sus problemas y preocupaciones y nos ayudan a nosotros como residentes a saber quién puede ser un candidato digno de nuestro voto. Desde Santa Bárbara, Alir Rubalcaba Noticias Univisión, Costa Central.